Enseguida te van a dar, en la chola un sarténazo No olvidas en el terrazo, digo si es que tienes suerte Porque hay uñas que son fuertes, que tiran uno a la calle Y sin ojos de detalle, te montan tremendo peso Y a los dos días tan lato, se llega hasta el norte Pero que malo es querer a una mujer, que sea felosa Que malo es querer así, a una mujer, que sea felosa Que no confía que es bonita y que sea hermosa Y se la va a sentir cuando cualquier otra cosa Pero que malo es querer a una mujer, que era así, a una mujer, que sea felosa Que se imagina que me contó mal, que yo estaba bailando una salsa Que malo es querer a una mujer, que era así, a una mujer, que sea felosa Niña, yo no me muero sin probar de a ti, que se la devuelve loca Pero que malo es querer a una mujer, que sea felosa Vaya que chévere, que chale baile A ver si se fría la rosa Oye, échale a la rosa Ahí necesito por ti Vaya que chévere Pero te alisten en la calle por un misterioso Muy celosa Muy celosa Si no te quitan en la calle, tú eres mentirosa Muy celosa Dale, dale Muy celosa Ponte el balón tuyo y no seas celosa Muy celosa Si no cambia ahora mismo, yo me busco otra cosa Muy celosa Y siempre discutiendo por cualquier cosa Muy celosa No me digas que tú no vives, que tú ni cantas ni gozas Muy celosa Tú me tiras los palos y yo te traigo una rosa Muy celosa Es querer y que me quieras Muy celosa Oye, quizás el mercado de Cuba le gata el combo Vaya que chévere ¡Oh, chévere!